Un feliz día para todos. El día de hoy vamos a hablar de Salesforce y de sus nubes. Recordemos que Salesforce es el líder en el mercado en CRM. Como hablamos en el video anterior, un CRM o Customer Relationship Manager es una herramienta que nos permite centralizar todas las interacciones que nosotros tenemos con nuestros clientes, ponerlas en un solo sitio y acceder fácilmente a toda esa información. Para esto, Salesforce nos provee de diferentes nubes que cada una maneja un punto distinto de la interacción que tenemos con nuestros clientes. Por ejemplo, hay interacciones que vamos a tener al principio cuando estamos buscando al cliente desde marketing o hay interacciones que vamos a tener mucho después donde estamos trabajando en el área de ventas. Hoy vamos a hablar de tres nubes principalmente, marketing, sales y service. Comencemos con la nube de marketing. La nube de marketing y sus aplicaciones nos permiten crear una cosa que se llama omnicanales. Omnicanales es la capacidad de interactuar con nuestros clientes por cualquier canal donde nuestro cliente se sienta más cómodo. Por ejemplo, va a haber clientes que se van a sentir más cómodos recibiendo una llamada telefónica o un mensaje de texto. Como también van a haber clientes que se sientan mucho más cómodos a través de un correo electrónico o incluso por la red social favorita de este cliente. Todo esto se puede manejar desde marketing. Esto es muy importante porque nos permite una relación directa con el cliente, más personalizada, ser mucho más cercano a nuestros clientes, de tal manera que mejoramos la experiencia de nuestros clientes. Esta mejora de la experiencia es fundamental para que el cliente se sienta atendido directamente. Que no se sienta que estas campañas que hacemos con ellos son unas campañas generalizadas para todo el mundo, sino que yo como empresa estoy hablando con él de manera personalizada. Ahora hablemos de la nube de ventas. Las nubes de ventas nos permiten centralizar todo el proceso de ventas. Estas nubes son extremadamente modernas y nos permiten tener herramientas desde realidad virtual, que nos hace darle una mayor probabilidad del éxito al equipo de ventas, hasta herramientas de inteligencia artificial, que nos permiten saber cuáles van a ser las oportunidades que mayor posibilidad de éxito van a tener. Además de eso, dentro de la nube de ventas podemos ver cómo esas oportunidades van avanzando en el proceso de ventas y así tener un registro claro de qué está pasando cuando. Finalmente hablemos de la nube de servicios. Las nubes de servicios también nos permiten interactuar con el cliente por cualquier canal. La nube de servicios tiene herramientas automatizadas de negocio que nos permiten crear flujos de trabajo inteligente, de tal manera que no estemos moviendo manualmente el cliente de un paso a otro a medida que nos va contactando por alguna necesidad, sino que esto se puede hacer de manera automatizada para los casos que puedan tratarse de esa manera y así nos podamos concentrar más en los casos que son mucho más importantes, que requieren una condición especial para su trato. También nos permite escalar los casos de manera adecuada para mejorar la productividad en nuestros equipos y así ser mucho, mucho más eficientes. De igual manera nos permite hacer procesos de reventa inteligente y esto es clave en el mercado hoy en día. Cuando nuestro cliente nos llama, esa experiencia que tenga con nosotros porque requiere algo en ese momento, si lo hacemos de la manera más adecuada, podemos crear una reventa y así mejorar nuestro bottom line. Sales Cloud nos da una vista 360 de nuestro cliente. Incluso tiene herramientas de inteligencia artificial para mejorar todos estos procesos. Nosotros en Sales Cloud podemos ver desde el primer momento que nuestro cliente se contactó con nosotros hasta la última compra que ha hecho, así que tenemos una visión completa de nuestro cliente. Finalmente, muchísimas gracias por la atención el día de hoy. Les deseamos un feliz día. Les deseamos un feliz día.